Setups de suscriptores, un nuevo capítulo de esta serie que a ustedes les encanta. Lo sé porque me estuvieron matando a mensajes en Discord, así que por lo que pienso, quieren un nuevo capítulo. Y hoy venimos con varios setups y de muy buena calidad, así que yo soy el Noob y hoy setups de suscriptores. Comenzamos. En el capítulo de hoy hay setups que son putas joyas, así que sin más preángulos, vamos a comenzar por el primero que es el de Cabrita, Cabra SMM. Y el setup de Cabra es épico. Literalmente tiene un monitor normalito, pero tiene su teclado mecánico 60%. Y acá podemos ver los programas que usa para editar y eso, que por lo que vemos graba con Streamlabs, acá tiene Filmora, Audacity y la verdad es que no logro ver algún otro logo familiar. Acá la PC. Primero, me encanta este gabinete. Principalmente porque se ven los fans y a su vez tiene esta tira RGB, que a mí me encanta. Los ventiladores se ven que son RGB, tiene como ese efecto de que acá es amarillo, acá se va haciendo más violeta o rosadito. Significa que cada LED tiene su propio color y tiene su propia configuración. Puedes hacer un LED rojo acá, uno verde acá y cosas así, cosas re flasheras. Especificaciones. Asus TUF B450 Plus Gaming, Ryzen 5 3600, ASRock RX 570 de 4 GB, 16 GB de RAM 2x8, es un Ryzen así que necesita dual channel COC. Y DDR4 a 3000 MHz, M.2 de 240 GB a 1800 MB por segundo y un SSD de 240, un HDD de 1 TB, una fuente GB de 700 W, 80 Plus Bronze, modular V700H y gabinete Aerocool Shard RGB. El monitor es de 24 pulgadas, 1080p a 60 Hz. Un monitor bastante normalito, pero literalmente es hermoso. De hecho, al ser 1080 es 16 novenos, cosa de que mi monitor, por ejemplo, no es 16 novenos. Así que el setup de cabrita le doy un 8 de 10. Ahora el setup del señor Garmen. Garmencito primero mandó las fotos de lo que había comprado. Un Ryzen 5 y una 5500 XT. Y acá mandó otra fotito, donde se ve la fuente de poder de 600 W, el Ryzen 5 de nuevo, la tarjeta gráfica y la B450M, el M.2, esta caja no logro distinguir que es y el gabinete acá atrás. Este es el montaje de la PC. El gabinete es un TC Army, es como el mío, pero es la siguiente versión. No me gusta esto, que tiene como para que se vea la fuente, al pedo. Está bien que hay algunas que tengan RGB y todo eso, pero me parece el pedo que se vea la fuente ahí, porque si es una fuente común. Este muñequito es clave, de hecho yo tenía un muñequito, pero lo saqué porque se pasaba cayendo. Los coolers es exactamente igual al mío. Lo único que tiene una controladora RGB diferente y utiliza el control. En general, el ensamble este está muy bueno. Y así es como quedó la PC en general. Acá los auriculares con el RGB azul, tecladito creo que es de membrana. Su monitorcito que al principio pensaba que era curvo, pero no, me di cuenta que no es. Un mouse normalito también parece y un mousepad que está épico. Yo creo que el mousepad valió más que la PC entera. Y después la banderita de, sí, 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 claro, de Canadá. Acá otra foto donde nos puede dar tortícolis, pero esta también está buena. Para este setup, señor Garmencito, 8 de 10 también. Siguiente setup del señor Sexy Pie. Primero tenemos un setup full gamer. No puede faltar el RGB, chavón. Algo que sí noté y es épico también es esto de acá. Tiene una cajonera y acá un caballete. Quedan literalmente muy buenos estos escritorios así. Aquí auriculares parecen unos Logitech y efectivamente es full Logitech. Como se ve acá, Logitech, Logitech y Logitech. Y acá está, como ven, RTX 2080, Kulia. Su refrigeración líquida NZXT que acaba los cañitos y se conecta acá al frente. Es decir, que la refrigeración la tiene frontal. No sé qué tan bueno es tener los caños hacia arriba. Según yo lo que tenía entendido es que los caños para arriba de la refrigeración líquida es malo. Y acá sí tiene coherencia tener el agujerito para la fuente de poder. Porque dice Corsa y ahí... Entonces ahí sí, coolers RGB con el RGB desde el centro. Así que ahora las especificaciones. La PC tiene un i9-9900K, una 2080 Super, 32 GB de RAM, Placa Z390E Gaming, fuente de 750W, 80 Plus Gold, refrigeración líquida NZXT, Z63. El monitor es un Asus de 27 pulgadas de 280 Hz. Puto setup bestia. Así que a este setup le doy un 10 de 10. Me fui a la pija. Y encima acá a los días manda la fotito de que se compró un Quadcast. Algo que rompió todo el setup fue el Quadcast. Quadcast rojo, LEDs azules, la rompió un poquito. Cagó un poco el setup. De repente el Quadcast X creo que es algo así, el nuevo. El que cambia el RGB, lo pones en azulito y pa' casa. Siguiente setup. El siguiente es de Antónico, una PC que nos va a volar la cabeza. Acá esto parece un setup normal, pero en realidad es algo que esconde una PC mamadísima. Acá tenemos un monitorcito normal, Samsung. Acá tenemos otro monitorcito. Esto es un monitor curvo. Un mouse normalito, un mouse barato. Y después un tecladito normal. Unos auriculares normales y cosas tiradas acá y eso. Como tenemos todos, como tengo yo ahora mismo. Y todo el mundo tiene. Y acá otra foto que también dice, mirá, tengo todo desordenado. Pero acá tengo un PSU que me protege la PC. Porque la PC está mamadísima, entonces preciso protegerla, ¿ok? Acá está la PC, una PC que se marca normal. El que la mira dice, wow, una PC, mira que bueno. Pero acá tenemos otra imagen. Otra vez una PC normalita. Mirá, mi PC, que buena. Hasta que llegas a las especificaciones. Doble monitor, el monitor grande es un Samsung, 4K. Y el otro lo uso para leer Discord. Teclado HP Basic. Y mi PC es un Dell. Ratón parece Pro, pero en verdad es el Colacao. Es decir, que se lo ganó en un sorteo el chabón. Y acá llegamos a las especificaciones. Intel Xeon E5-1630B3. A 3.7 GHz. 128 GB de RAM. Y acá la gráfica, cuadro K5200. PC Full Servidor, chabón. Esto debe ser un putísimo horno. Pero a su vez es una PC super mamadísima. Ya van a estar la gente que banca Ryzen, que banca todo lo nuevo. Sí, chabón, pero ahí no tenés USB 3.0. Pero ahí no tenés esto, pero tenés Fuerza Bruta. Con esa PC te corres Minecraft realista que ni una 2080 te lo corre. Como dice, PC Full Servidor. Por último, un Tera DSSD. Ya no me asusta un Tera DSSD. Ya lo escuché antes. En este episodio no me asusta. Dos Teras de HDD. Como soy un genio, puse Windows en el HDD. Y tarda una vida en arrancar. Putísimo genio. Y después tiene una laptop que él dice que es más barata. Y 5500. U8 GB de RAM DDR3. Y gráficos integrados. Más barata. Claro que sí. Claro. Así que esta es su laptop. Una reglita ahí. Es decir, que estudia. Épico. Y a este setup le doy un 10 de 10. Simplemente por la PC Servidor. Pasemos al siguiente que es de TT4PCUser. O Tony para los compas. Ok. El post se trata del escritorio. Pero me mandó esto. Así vemos la versión 1. Y después más adelante me va a mandar la versión 2. Así que bueno. Ya tenemos la versión 2 confirmada. Acá de nuevo mouse normalito. No sé ni siquiera si es de una marca buena o si es como el mío. Creo que es un Scorpion de Margo. Parlante es Logitech. Ahí el celestito. Todo en celeste. Tecladito. Mechanic. Este micrófono es igual al que yo tenía. No sé si alguien se acuerda. Y acá un brazo también para el micrófono. Pero es para cuando le molesta. Y acá una webcam. Acá se voló todo. O sea literalmente es un escritorio que está en el aire. Tiene 3 tornillos a la pared. Y una escuadra. Con esa escuadra aguanta todo. Acá se ve mejor. 3 tornillos abajo y 2 arriba. Y con eso aguanta todo el escritorio. Yo creo que es algo que podemos hacer todo lo que tenemos poco espacio. Este ya no es mi equipo principal. Pero en ese momento fue el principal para directos, edición, etc. Placa madre. Gigabyte 99. 0FX AUD3. Procesador AMD FX 8300. Con 1C a 4.2. RAM G-Skill. RAW-K 16 GB a 1866 MHz. TDR3. Y acá es donde llega lo interesante. GPU 1. RX 580. Rogue Strix. 4 GB para juegos. GPU 2. RX 560. Jaffir Pulse. 4 GB para OpenCL. Renders. DaVinci Resort. Y acá estará la pregunta. ¿Por qué dos gráficas? Así que le pregunté. Resulta que la cuestión es la siguiente. Vendría a ser una SLI. Pero cada tarjeta se activa cuando hace tal cosa. Por ejemplo, se pone a jugar G-5. Se activa la RX 570. Hace a Render. Se activa la 560. Y así. Es algo que me parece muy, muy flashero. Así que si quieren un día de estos concordamos una fecha con Tony y hacemos un directo o un video con Tony y hablamos de esto, cómo funciona y todo eso. Por si alguien no entendió. Quiero que pongan todos más uno en los comentarios si quieren un video o un directo de esto. Más uno y si quieren directo, directo. Y si quieren video, pongan más uno, video. Seguimos. Y por cierto, subo un puntito más guacho. Y este es todo el setup. El puntaje para el setup de Tony es 10 de 10. Pienso que es un setup que está bueno, aunque no haya sido intencional. Sigue colores, así que está bueno. Y bueno guacho, por ahora no queda ningún otro setup por analizar. Ya llevo casi una hora grabada, así que espero que les haya gustado el video. Si quieren dejarme su setup, ya saben, acá abajo en los comentarios está mi Discord. Se pasan por ahí y lo dejan en la pestaña setup. Esto fue todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.